Y empezamos ya, directos ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Siempre suelo empezar un poco a traición Y andas el invitado con un ofrecimiento de mano Genial y encantado de que me haya invitado Porque para mí es una buena oportunidad Ya que bueno, a pesar de que tengo algunos vídeos virales Como sabes, muy poca gente me conoce Así que eso, muy agradecido de estar aquí Nada, ¿te quieres presentar un poco a mi público? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues soy Pablo, en YouTube Pablo Kaizen Estoy en el Ejército del Aire Dentro de un poco empezar a positar la Guardia Civil Y nada, probablemente si me han visto en algún vídeo Será relacionado a la comunidad Aesthetic A los CIS Bailando, haciendo experimentos sociales Y nada, con la ilusión de que algún día todo eso vaya hacia adelante Y podamos vivir O sea, ¿a ti te gustaría impulsar el movimiento Aesthetic? Sí, al final, cogiendo el lado bueno De lo que te da el movimiento Aesthetic Porque como en todo puedes ver El lado bueno o malo de las cosas, ya sabes Y experimentos sociales, entretenimiento Al final, como mi cuenta así, más bien fitness No puedo enfocar al culturismo porque no es lo que hago Así que tiene que ser entretenimiento O experimentos sociales Todo ese tipo de cosas Pero hiciste también tus pinitos como men's physique, ¿no? Sí, un verano Competí dos veces La primera vez en Murcia Y la otra vez en Almería Y nada, me fue bien Al final, para participar de forma natural Pues no fue mal ¿Por qué te ríes? No, porque ya sabes Siempre está eso de química y natural Sí, bastantes veces Al final, bueno También es verdad que Cambio, si me ven un vídeo con buenas luces Con gestión, todo ese tipo de cosas Pues doy un look mucho más de Quizás usas químicas Pero si me ves con unas luces normales Pues al final Pues nada, un mero mortal más Así que Vale Chicos, os leo un poco los bloques Vamos a hacer el bloque 6 Porque la semana pasada Fue el aniversario de su muerte El 5 de agosto 5 de agosto Falleció en Australia Sí Y supuestamente La versión oficial Es como un paro cardíaco ¿No? En una sauna Sí, exactamente Ya Sus familiares tenían ese tipo de problemas Así que era algo congenito Pero esa es la versión oficial Aunque su hermano dijo Que se encontró con un morado en la cara Y por conservar lo que es la tranquilidad De sus padres Que le dijeron que dejase el tema Y que no hablase más de la cuenta Pues al final es la versión oficial Pero no sabemos realmente Lo que pasó Exactamente Vale, vamos a hablar de este tema Porque está candente El tema del aniversario Y también porque tú Has hecho como homenajes Y para ti Es como un referente Entonces yo te considero una persona Que para poder hablar de este tema Pues vas a conocer su vida Entonces, pues bueno Tengo aquí un bloque Mira, todo lo que tengo preparado Es 6 Esto es increíble O sea, esto va a ser como un especial 6 Espero que os guste Luego también Vamos a tener un bloque Sobre modelaje Porque también me parece curioso Pues el tema del modelaje La verdad es que lo desconozco Creo que eres la primera persona Que he conocido en mi vida Que se dedica Bueno, que se dedica A algo que ha hecho sus espíritus Como modelaje Luego hablaremos de tu canal Vale De esos vídeos de Voy sin camiseta Y pasa esto Que me encanta, eh O sea, ese título Lo explotaste de cojones Sí, sí, sí En plan yo que te funcionó una vez Y ya ves Voy sin camiseta Por cualquier motivo, ¿no? Y seguir explotando Hasta que funcione Sí, ¿no? Pero, a ver Hasta donde llegamos con eso Y luego el último bloque Que va a ser Pues un poquito Sobre tu trabajo Ejército del aire Que yo como estoy en Ejército de Tierra Pues a lo mejor Podemos hablar Comparar Y hacer un poquito de cosas Muy bien Chicos Comenzamos con el bloque de SIS Yo me gustaría preguntarte ¿Qué significó para ti, SIS? Para mí SIS significa Lo bueno y lo malo Todo en una sola persona Al final Si eres una persona Que se cae con lo superficial Pues podrás ver muchas cosas malas Química Droga Un estilo de vida frenético Pero si vas un poco más allá Pues podrás sacar otras cosas Básicamente La transformación Yo soy adicto a la transformación Entonces cuando vi Que él pegó ese cambio Me sentí muy identificado Ya que yo también era una persona Como bastante friki Con muchos complejos Y demás Jugaba varios juegos de rol Igual que él Y todo ese tipo de cosas Entonces ver esa transformación física Y todo lo que conlleva Pues es muy llamativo Al final Las personas Te respetan Más Simplemente por un físico Tener un buen físico Es un lenguaje universal Todo el mundo lo reconoce Sin tener que hablar Y bueno Es vivir el momento Disfrutar Del día a día Sin llevarlo al extremo Como hizo él Así que Sí porque al final Fue un poco autodestructivo Sí O sea Hice un poco Como lo que llamo yo Efecto Aquiles De decir Sí La verdad que seguimos hablando de él Después de cuántos años han pasado De su muerto En 2011 fue Vale En 2011 12 años ¿No? Sí Efecto Aquiles Totalmente Porque murió con 23 años Sí murió muy joven Que es una auténtica pena El movimiento estético Es que estaba haciendo ahí un poco la tarea Porque a ver Es que este es Yo reconozco que A mí no me representa mucho Lo del estético Yo soy un tío Que es que Le acabo de mandar a una amiga Una foto Y me dice Es que se te nota forzado Y he hecho así O sea te lo juro A mí lo de El postureo Sí sí Me cuesta un montón Y lo demás Le he intentado sonreír Y me dice No sonrías Porque se te ha forzado Para decir que estás pasando un disgusto Con sonreír Y me pasa lo mismo No soy capaz de sonreír En una foto Imposible Pues yo soy un poquito Relacio para estas cosas Pero sí que es verdad Que me genera bastante curiosidad Y el movimiento estético Básicamente Mirando así un poco la definición Es tener un cuerpo estético El cuerpo estético Es primordial ¿No? Para ser una estética Sí Y entendemos estético Como sobre todo Dándole mucho hincapié A tener una definición controlada No pasarte Tampoco demasiado masivo Más bien definido ¿No? Sí Perdón Termino Y luego también Que este sí que es el punto Que me parece más interesante Es el de tener ese físico Pero sin la rigidez Del culturismo Por ejemplo Sino Con tus festivales Tu fiesta Tu socializando con la gente Saliendo O sea Esos son como los dos pilares básicos Para ser una estética Si al final Esa podría ser la definición general Esa podría ser la definición general Aunque Creo que va más allá de eso En cuanto a que Sobre todo también es Una mentalidad Que acompaña a un físico En mi caso En mi caso quizá iré a uno o dos festivales Al año Bueno A Fabric Que también pone mucha música Hardstyle Y todo eso Quizá iré también una vez o dos Entonces al final Estás currándote un físico Todo el año Y lo expones solamente En ese tipo de festivales Que te digo Una, dos Dos, tres veces Y Pues mucha gente se piensa Que es como estar Todo el tiempo de fiesta No lo veo así Tener un físico estético Disfrutar del momento Y lo bonito es que Por ejemplo Cuando estoy En Fabric bailando A los CIF Hay muchos chavales Que se me acercan Reconocen que estoy Como dentro de ese movimiento Por así decirlo Y se hacen una foto Dicen que le enseña algún paso Y eso Para mi es bastante bonito Porque Simplemente con un baile Ya rápidamente Se te acercan Y te hablan También es verdad Que por otro lado Hablando en concreto De Fabric También está la gente Que te critica mucho Porque claro Lo puedes ver Como lo identificas con CIF O quizás Si no tienes mucha idea de CIF Cringue O cringe O como se diga Yo Pablo Te voy a ser sincero Ya sé que no te gusta No, no Los bailes esos que hacéis Solo le quedan bien a CIF Yo te lo juro Solo le quedan bien a CIF Yo os veo y digo yo Criaturas ¿Qué hacéis? Ya Pero le ves a CIF Y no sé si es como que Se lo creía demasiado Que le voy a estar metido En el personaje Lo hacía con tanta convicción Que decías tú Que le queda bien coño Sí, puede ser Al final Bueno No sé si será por estar Muy metido en su mood Por el tipo de cosas que consumía Mía o no sé No sé Pero el caso que sí Se la va bastante bien Aunque bueno En mi caso Tengo muchos chavales Por ejemplo Hace poco se me hizo un video viral En TikTok Y tengo ahí a muchos chavales Comentando Tengo que aprender ese baile Y todo ese tipo de cosas Y bueno A ellos sí les gusta Pero tú por ejemplo Vas a un festival Y te marcas lo del fun fun así Y todo eso Sí, sí, sí O sea Haces el baile Pero ese baile ¿Lo inventó SIS? ¿O ya SIS tía y SIS simplemente le dio popularidad? No, yo creo que eso ya SIS tía Entonces por ejemplo Cuando alguien dice que simplemente La está imitando Está en lo correcto Es como si alguien baila bachata Dices que está imitando a no sé O como si haces una bicicleta Y dices Estás copiando a Ronaldinho Y dices Coño La bicicleta es del fútbol No, sí Ese estilo de baile Existía hace ya bastante tiempo El caso de SIS A mí me parece muy interesante Porque claro Vosotros veis un ejemplo de superación Que yo no lo voy a negar Pero también es cierto Que hay un poco de controversia En el sentido de que Se intuye Que era una persona Con muchas inseguridades Y que creó un personaje Que digamos Que tapaba esas inseguridades Pero seguían estando presentes Sí De hecho Él lo admite Tengo entendido que El onforo Al final llega un momento En el que decía Que SIS Era No era una persona Era un movimiento Un estilo de vida Cayó un poco de SIS En todos nosotros Y Sí Para él fue como un escudo Pero Bueno Al final Te quedas con lo bueno Con la transformación Y Y ya está Tenía su complejo Así que teniéndolo De hecho Su hermano comentó Que siempre tiene que ir Con dos personas Porque le causaba Ansiedad De estar con Tuvo como fobia social Sí, sí, sí Exactamente Pero porque llegó A unas cotas de popularidad Muy tochas Estamos hablando De que tenía como 400.000 seguidores En Facebook De hace 12 años Sí Fue el principal Referente En cuanto a Influencer Trabajo con Jim Shark No sé si fue El primero De los primeros Empezó a vender Suplementación La figura De Influencer Fitness Que tenemos A día de hoy Pues En gran parte Todo eso Era SIS En su día Totalmente Y por eso Cono mucha popularidad Yo muchas veces Me he preguntado ¿A dónde habría llegado Tío? Si hubiese seguido Porque claro Teniendo en cuenta La popularidad Que tenía Siendo un pionero Si se hubiese mantenido Yo también me he preguntado Eso varias veces Porque claro No sé si hubiera tenido Un bajón O si lo hubiese podido Mantener Y seguir creciendo Hombre A ver A lo mejor Con la misma velocidad No Pero obviamente La tendencia Era alcista O sea Estamos hablando De que ese tío Hubiese tenido Millones de seguidores Seguro Sí Por el hecho De ser De los primeros Que hacían vídeos Y por su estilo de vida Que solamente lo tenía él Porque al final No se haya visto eso nunca Una persona Que estaba en festivales Bailando Que estaba fuerte Veíamos la típica imagen De culturista Que va al gimnasio Apenas graba contenido Solamente aparece la limpia Incluso la típica imagen De culturista Como aburrida ¿No? A su lado A su lado Todo era como jaúja Poco accesible Muy restrictivo Con todo Y eso no salía de fiesta Porque era algo Que le perjudicaba En tema de rendimiento Crecer y demás Fíjate Que han intentado salir Como muchos imitadores Pero no ha habido Ninguno que haya cuajado Sí Bueno Jeff Seid Pues Hizo El intento Y le fue bastante bien Lo que pasa Que ha tenido Una caída Bastante importante Pero Jeff Seid Es como un zapato A su lado Sí Si Jeff Seid Si tiene muy buen físico Podrá ir a festivales Se dará un paseo Pero Un zapato En cuanto a carisma Un zapato eso Tenía muchos vídeos Bastante virales Sí Pero paseando Pero que te transmita algo Si no transmite nada Bailaba Bailaba también A la Ocid Y se le da bastante bien Y también me motivó En su día A mí Bueno A mí y a muchas personas Lo que pasa Que como digo Ha tenido una caída No sé si por el hecho De haber perdido también físico Porque el segundo Que ahora está Quizá ahora es natural En su día Estoy seguro de que no Y sí que es verdad Que quizá hablando No transmitía tanto Pero bueno Al final Con su estilo de vida Que era muy parecido Al de Ocid También atraía a un público Muy joven Que quiere vivir esa experiencia Pero no transmite lo mismo Hablando Incluso sin hablar tampoco Porque aunque una persona No hable Transmite como una vibra O sea La vibra que transmitía Cis Al final Al final En ese aspecto Es incomparable Cis Porque Por su carisma Y por ser el primero Y todo ese tipo de cosas Pero Sí El que más se le parece En cuanto a repercusión Eso Imagino que Jeff Seid Ni siquiera Su hermano Ha conseguido tener Tanta repercusión Como él Tiene su repercusión Porque a su hermano Pero No ha conseguido La cifra Y los seguidores Que tiene Cis También le falta carisma Comparado con Cis Sí El hermano Chesbra se llama ¿No? El hermano era mayor En verdad Sí Fíjate Era mayor Un poco Pero era mayor ¿No? Sí, el mayor Sí ¿Qué ha hecho? Pero ha montado sus negocios ¿No? Creo que ha Sí Tampoco sé demasiado de él Pero Sí Tiene Tiene varios negocios Y de hecho Estuve en un podcast Con Lados Y Y ahí decía Algunas cosas Básicamente interesantes Como Bueno No sabía que Realmente la versión oficial De su muerte Quizá no era lo que Realmente pasó Y Y eso Tampoco sé demasiado Echazo para Pero Pero bueno Luego también Claro es que ha hecho Un equipo de investigación De la hostia Por lo que se sabe Sí Será una persona Un poco ansiosa Sí Un poco impaciente Porque se sabe Que se ha empezado Para antes del año Sí El año de entrenamiento Y que se le veía En los foros de internet Pues como un chavalillo Que quería los resultados Para ayer Sí Al final su hermano Le introdujo En el mundo de la química Sí Es verdad Le introdujo Sí Sí En el Si no me equivoco En el año 2011 Que fue también Cuando él murió Le pillaron Con esteroides Y no sé si llegó A ir a la cárcel Creo que sí Quizá estuvo Un tiempo pequeño Y pues sí Ahí le introdujo Y estuvo Como bien dices En un año Ya estaba Estaba ya Alteradísimo Sí, sí, sí Su progresión Física Fue muy rápida Por el hecho De usar química Y Claro es que el caso de Sis Es que era un cóctel Es que era De las drogas recreativas La química Luego también entró Como una especie De vorágine En un círculo vicioso En el que Él se hizo muy popular Entonces tenía Como una presión añadida De verse siempre Muy bien Y esto le hacía Que a lo mejor Consumir más Festivales Más Y al final Pues esa presión Sí, al final Es que Combinamos Muchas fiestas Combinamos Drogas recreativas Esteroides Querer estar siempre En un porcentaje De grasa abajo Porque de hecho Él decía Le preguntaron En un foro Que cuál era El mejor requisito Que podía tener Un amigo suyo Y decía Que tener un porcentaje De grasa abajo Ya era Era gordofóbico Era en plan Sí, bueno Él sabía que eso Daba repercusión Creo yo Que eso era parte Del personaje Ese tipo de respuestas Pero Sí, como bien dices Era un cóctel Que al final También le están pasando A otras personas Con el simple hecho De querer tener Un porcentaje de grasa Muy bajo Durante todo el año Estiradamente bajo Ya Ya te perjudica Porque imagínate Si añadimos Todas las cosas peligrosas Que te puedas imaginar Y añadido En este caso Que tenía un problema Congénito Que obviamente Pues eso fue Como el asistente Letal En este caso Su legado Me parecen Muy curiosas Las frases Que tiene Como características De él Que se siguen diciendo A día de hoy Después de 12 años Me las he apuntado Porque obviamente Yo no las conocía A ver si te sabes Los significados Umad Si Bueno No estoy muy seguro Ahora mismo La que tengo en mente Es la de Are you myring Que es como Estad mirando Es como decir Que si Aprecias el físico Que tengo Si lo envidias Ajá Si la de Y luego también Fwark Que eso se entiende Por sí misma Es como internacional Si 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 En plan Fwark de Fwark Y Y bra Que es una mutación De bro Si Yo lo uso así Así que imagino Que será eso Si si Al final Es una expresión Como para decir Hermano Así que Has utilizado Tu esta frase Si 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 Yo la uso un montón La verdad Yo siempre En vez de escribir Bro por whatsapp Pongo bra Si eh Si si Hostia Lo tengo como costumbre Y después Hay gente que no tiene Ni idea de quien es Cid Que lo termina diciendo Cuando habla conmigo Y ya se le pega Y lo dice Es que es la polla Es como que lo sigues Reviviendo a esa persona Me parece curioso Los bailes Los bailes El estilo de bailes Se llama Mus Si Al final Mus O Musing No se si se pronuncia así Quizás es mad No tengo ni idea Pero Si Básicamente Es un movimiento De brazos Como ahora has visto Y resulta que Bueno yo en tiktok He visto por ejemplo Muchas chicas bailando De ese estilo No me lo esperaba Y eso me Me llega a pensar Pues que no lo invento El Vamos que eso Creo que está casi seguro De que Un estilo de baile Que existe durante mucho tiempo Y quizás Le llama la atención Y empezó A bailarlo Y otra cosa curiosa Es que Pues el tema De todas las frases Y demás Él se inspiró bastante En la serie En el reality De Jersey Shore Ajá Yo lo veía en la MTV Y si se ve que hay Algunas de sus frases Que Que las decían Algunos de los participantes O sea que era una copia Si fue una copia Puede ser que en algunas cosas No puede ser que en algunas cosas Se inspirase Pero está claro Que no tiene nada que ver con No pero que todos Aprendemos por invitación Muchas cosas Si 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 Al final son una combinación De muchas cosas Como mixto Claro que llegas al mundo Y está casi todo inventado No te queda más cojones A la hora de expresarte O sea tienes siempre referentes Dentro de tu familia Gente con la que pasas tiempo O sea Sí claro Copias inconscientemente Es innegable Al final Con el simple hecho De que en vez de vivir Vivir en un país Hubieses nacido en otro Seguro que De hecho tú eres De Almería Si pasamos mucho rato O yo empiezo a hablar Un poco como tú O tú empiezas a hablar Un poco como yo Al final Por supervivencia Al final Para adaptarse Sí para pertenecer Al grupo Al final Ese tipo de cosas Sin ser consciente Se te Los bailes estos Son muy enérgicos Sí Y Hostia Cuenta como cardio O sea Un festival bueno Si mantienes ese ritmo Eso tienes que Pierdes peso me imagino Los días posteriores Sí Aunque sea agua Porque yo veo eso Digo si no paran Sí A ver yo normalmente Cuando salgo de fiesta Quizás peso al día siguiente Dos o tres kilos menos Fíjate Pero claro Yo por ejemplo También Beber alcohol También hace que Expulse mucho líquido Así que Pero si a ver yo Pues bueno No me siento cansado Cuanto bailo Pero Pero sí que es verdad Que después Serán calorías Que has perdido Y que después Lo notarán el peso Está claro Pues lo utilizas Para definir Sí bueno Yo cardio no hago También lo digo Nunca hago cardio Yo como soy Ectomorfo Puro Y Aunque bueno Ahora hay mucha gente Que no quiere que lo se fiquen Así Pero sí Soy muy alegado Por sí Y Pues eso Yo solamente Hago hipertrofia Y este estilo de música O sea Este estilo de baile Perdón Solo se puede bailar Con una música específica Que te ponen reggaetón No puedes bailar así No claro que no Solo se aplica En qué estilo de música es Se llama Hardstyle Pero por ejemplo Con el tecno No te encajas nada Yo que sí Puedes Sí Puedo intentarlo Pero sobre todo Es con hardstyle Yo por ejemplo A veces también lo hago Con hardcore Aunque en teoría No se puede Porque No sé si has visto Los típicos vídeos De personas que bailan Como pegando patadas Y ese tipo de cosas Como el tripaloski Sí Esos son por ejemplo Los que cuando me ven En Fabric bailando Hardstyle A los id Por ejemplo Me ven Que he subido algún vídeo En Fabric bailando Hardstyle Y me dicen de todo De hecho me amenazan Incluso O sea Que hay rivalidad con esos A ver yo A mí precisamente Me gustaba Fabric Porque cada uno iba a su rollo Pero después me di cuenta De que yo subí un vídeo Bailando hardstyle Algo cif Y me llegaba muchísimo hate De ese tipo de personas Que le pasa a la gente Y era como Tío A mí no me gusta Como ese estilo Que bailan Y no digo nada Simplemente pasa el vídeo Y Ya Todavía son estilos De baile Que lo ves desde fuera Y parece que van metidos No Sí Dices tú Y muchos Si lo han metido Sí No Casualmente En este tipo de sitios Muchas veces La gente lleva Bueno Lo que lleva ¿No? Sí 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 Es verdad Señaló Que he visto la entrevista Con Yados Que sí será bastante auténtico Porque a día de hoy Los youtubers Pues al final Sobreactúan Yo obviamente Hago una misa Y obviamente Intento en detener Y me pongo más efusivo A veces incluso acabo Cansado de intentar Pues ser tan Tan dinámico Pero Que él no Que él era O sea Él cogía Grababa el momento Y era lo que Estaba ocurriendo Sabes Que no es que Se activase En el momento Que le daba A on Que era como Un mío auténtico Sí Al final Se le nota Que una persona Espontánea Cuando graba Un vídeo Y eres así En tu día a día Pues se refleja Rápidamente Se ve que No está esforzando Y sí Bueno Una de las características Que él tenía Por la cual Se le veía Bastante carismático También Y Sí Lo hace único Lo hace único Que En la fase final Que coincidió Con su prime De popularidad Tuvo como una fase De arrepentimiento De que se sentía vacío Sí que es verdad Que parece que lo pasaba Muy bien A vistas de De los demás Pero que él se sentía vacío Que sobre todo Sentía que la gente Era muy interesada Empezó como a rayarse Que si No tuviera este físico La gente no se juntaría a mí Que chicas son muy interesadas Muy superficiales Los chicos muy vacíos O sea Entró en una dinámica De arrepentimiento Incluso llegó a desear No haber tenido Aquel vídeo Que le hizo viral O sea ¿Qué le pasó? Sí Pues Al final Por eso digo que A mí me podemos ver Lo bueno Lo malo Arrepentirse de las cosas malas Imagino que Quizás pensó que estaba En un mundo demasiado superficial Vio que gran parte de su fama Era por su físico Y eso le empezó a hacer sentirse mal Aparte que para mantenerse físico Pues tenía que Que perjudicar bastante su salud Y él ya era consciente Porque si no me equivoco En un foro ya ponía como que Iba a morir Y se fue De vacación a Tailandia Y como sabía su hermano Los problemas que tenía Porque ya estaba dando indicios Dormía mal Respiraba raro Todo ese tipo de cosas Le dijo que se volviese Pero bueno Se quedó un tiempo más allí Y es lo que pasó en esa sauna O sea es como que predijo Su propia muerte Como creo Si no recuerdo mal Le preguntaron ¿Cómo te ves en 20 años? Y puso un muerto Claro Y era consciente Que con ese estilo de vida Mal lo llevaba Entonces también un aprendizaje A ver Como digo Yo por ejemplo Solamente he sacado Las cosas buenas de él Como puedo Sacar las cosas buenas De cualquier otro Referente al fitness O no del fitness Y Ese mensaje Por ejemplo Para las personas Que le imitan de verdad Y le quieren imitar En absolutamente todo Tanto en usar química Como en usar droga Etcétera Etcétera Pues por ejemplo Pueden ver esa parte Que al final Estaba arrepentido Y quería cambiar Incluso alejarse Del mundo del fitness Por eso no hay que hacer Algo tan extremo Tienes que Tienes que compaginar Pues Lo saludable Quizás con De vez en cuando salir de fiesta Si no vas a competir Y demás Pues Pienso que tampoco merece la pena Ser tan 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 Restrictivo Un ejemplo más De que los extremos No suelen ser La mejor decisión Y también un ejemplo más De que por muy bonito Que se vea desde fuera Todas las vidas Tienen sus Sus problemas No hay vida perfecta Exactamente Al final hay mucho Influencer fitness Que Ya sabes Los ves siempre felices Pero absolutamente Todos tenemos problemas Y tampoco Van a estar Contando sus problemas Porque quizás No mucha persona le interesa Y muchas veces Cuando das tus problemas Es como Sangrar un estanque de tiburones Así que Y más cuando tienes Mucha gente Que te suelta hate Y te odia Ya eso es cierto Así que Pues Él al menos No sé si lo has visto Tiene algunos vídeos Llorando y demás Porque se le murió el gato Sí Sí Eso dice Imagino que será por el gato Realmente Aunque al principio Hasta bromas Como no Se ha olvidado Hacer un metido proteína Y ese tipo de cosas Sí Sí Pero Sí Nada es tan bonito Como lo van en redes sociales Está claro Totalmente Se fue a Tailandia Porque creo que le pilló Como una crisis de esas De fobia social Por lo que se ha visto En alguna entrevista Se fue un poco Como a despejarse mentalmente Sí Porque se fue solo No se fue con amigos Ni se fue con su hermano Que eran inseparables Se fue solo Sí Desconexión máxima O sea Estamos hablando de una magnitud De que hostia De verdad le agobiaba Sí De hecho Es un poco raro Porque como bien dices Siempre iba con algún amigo O con su hermano Siempre Sí Bueno pero en Tailandia No le iban a conocer Ya Entonces Ahí se podía despejar Claro Ahí podía ir tranquilo En ese sentido Controversia con su muerte Yo he escuchado también Que esto obviamente Es un triple Pero por escuchar He escuchado varias cosas Es posible que se operase la nariz Sí Yo también he escuchado eso Que le hicieron una operación estética Y le dejaron tan mal Que Que le dejaron casi irreconocible Y no quería Salir más en redes Y de hecho Después he visto Como algunos vídeos En los cuales Sale él Creo que como Con una máscara Y no sé qué Pero bueno Eso son cosas que Que te las puedes creer o no Yo obviamente no me las creo Es como cuando murió Michael Jackson O Alvis Hay muchos vídeos De no Está aquí realmente Está en el público Lo hemos visto en el Carrefour Sí claro Tanto en una isla Ahí viviendo Pero no Yo creo que La de la muerte De los famosos Es que es la polla Porque es como Los que mueren No han muerto Y los que no han muerto Los matan Y están suplantados Exactamente Son reptilianos Y dices tú Joder Esta gente Tiene una imaginación Yo no sé Porque no se meten A hacer pelis Parpadean raros Y son reptilianos Y todo ese tipo de cosas Entonces Puto reptiliano Entonces O sea Cabe la posibilidad Entonces entiendo Que fue a Tailandia A hacerse la operación Pues O eso ya no se sabe No De eso De eso la verdad Es que no tengo ni idea Sé que estaba ese rumor Pero no sé Si es que fue a Tailandia A hacerse alguna Cierrugía estética Eso cobra un poco de sentido En el sentido de Se va solo Porque se va a hacer una operación Queda mal Claro Y después Quizá por eso Tenía morado en la cara Según decía su hermano Pero O sea Él presentó Moratones En la cara Sí Él tenía Un audio En el que decía Que eso lo encontraron Con varios morados En la cara Y Pensaban como que Habían pecado una paliza Estando en la sauna Pero Es lo que digo Te lo puedes creer o no De todo modo Algo tiene que haber Algo tiene que haber Que no es la versión oficial Porque obviamente Dice algún día Puede que lo cuente Pero por ahora Mientras mi padre está en vivo No Prefiero no decir nada Es que si te pones a pensar Un poco Y aquí por pensar Obviamente Moratones en la cara Una operación que sale mal Y no se acepta Sí Hay gente que se llega a agredir Cuando no acepta un defecto O algo que no le gusta O sea Puede ser incluso que De la propia rabia Podría tener sentido Y sobre todo También podría tener sentido Porque Si no quieren revelar Realmente lo que pasó ¿Por qué no hacerlo Si por ejemplo Unas personas Le han pegado? Quizás tiene Más sentido Que Le quiera dar ese respeto De no contarlo Porque fue algo Más íntimo Como eso Como eso Si hubiese sido Unas personas Que han ido Por él ¿Por qué no lo va a contar? Y por qué A sus padres No querrían Entonces claro Entendiendo esto Como que cobra sentido La hipótesis De que igual fue suicidio En la sauna Si Puede ser Pero También tendría mucho sentido Lo del fallo Cardiaco Claro Porque si Era algo congénito Y además abusaba tantísimo De los esteroides Porque en Tailandia Son muy baratos Entonces también dicen Que ella abusaba Como hijos en chucharía Que se metió Todo lo que pillaba Aunque también Pero se fue a descansar Si, si, si Pero claro Por otro lado Tampoco tiene demasiado sentido Porque supuestamente Fue allí Dejó el gimnasio Ya no quería meterse nada Fue de relax Así que hay cosas Con bastante contradictorias Ya Esperamos algún día Saberlo Si Chesbla supuestamente Lo comentará Cuando sus padres No lo puedan ver Por respeto a ellos Exactamente Tenemos como esa versión Chicos Pasamos al bloque Número 2 Que es el bloque Sobre modelaje Has sido modelo ¿Qué es ser modelo? ¿Qué es para ti ser modelo? Pues Realmente Tampoco Me identifico Como un modelo Porque no vivo de eso Simplemente Pues Tuve la oportunidad De participar En Mister Internacional España 2021 Y Y bueno He salido quizá En algún videoclip Pocas cosas más También es verdad que No lo he intentado mucho Aunque las veces Que he ido a alguna agencia Y tal Pues me ha rechazado Supuestamente por la altura Vamos a creer que por la altura Y no por Por otras cosas Para no dañar mi ego Pero sí Eso me han dicho Claro Tú mides 1,78 Sí ¿Qué altura es como La predilecta para Mínimo 1,85 ¿1,85? Sí ¿Se consideran Mínimo? Mínimo Para pasarela A mí a nivel estético Yo hablo desde la ignorancia Aquí sabrán más ellos Obviamente Pero yo ya un tío De 1,90 y pico Ya no me parece tan Me parece demasiado largo ¿Sabes? Pues Mientras tengas Las proporciones Más o menos Normales Que no parezca Que estás deformo Y ese tipo de cosas Pues sí Una persona de 1,90 y pico Normalmente Queda por delante Incluso los certámenes Joder Pues yo te compraba 1,85 Me dices Para mí 1,85 A lo mejor te digo Pues puede ser la altura perfecta Pero ya 1,90 Sí De hecho Hay muchas personas Actualmente Que están yendo a Turquía A alargarse las extremidades Hostia Sí, sí, sí Es una operación Que ahora se está poniendo en auge Y Y bueno Pues está un par de meses allí Te ponen unos hierros En las piernas Te van rompiendo Progresivamente el hueso Y vas creciendo Hostia puta tío Es una locura Pero sí Y con garantías En plan Pues no sé No sé hasta que un punto En Turquía Te dan una garantía De que Esos países Imagino que tú tienes que afirmar Como que si sale mal Pues es lo que hay Sí Te ponen una pierna De más Pues mira Vas con tres Claro Yo entiendo Que tú siempre has estado en forma Porque eres un practicante del fitness Sí Pero el tema del modelaje Claro ¿Qué te piden a nivel estético Para ser modelo? Quiero decir ¿En qué hacen hincapié? ¿Qué es lo que valoran? Porque a lo mejor es distinto Con lo típico de un mens Por ejemplo Pues claro Depende de lo que te vaya a presentar Por ejemplo Si va a hacer Si eres modelo para publicidad Tipo anuncio Ropa Y todo ese tipo de cosas No cuenta tanto la altura Simplemente con un cuerpo estético Y que sea guapo Y demás Pues estaría bien Ahí la altura no cuenta Para por ejemplo Participar en un mister Lo que piden es Lo que piden es Una altura aceptable Como digo De 1,85 Hacia adelante Sería lo ideal Y que no tenga demasiada masa muscular Que seas delgado Y marcado Y también cuenta muchas otras cosas En realidad Aunque no parezca Tu poder de Pero por ejemplo Lo de definido Si que es verdad Que se ve Es muy visible Pero a nivel de proporciones Quiero decir A lo mejor El tren inferior No es tan importante Se le da más importancia La amplitud de la espalda La relación amplitud de espalda Con cintura ¿Se le da importancia A esas cosas? ¿Es algo que se sabe? Mira Al final sería Imagínate una persona Bastante delgada Que lleva en el gimnasio 4 meses 6 meses 1 año Pues ese sería el cuerpo Básicamente eso Delgado Y con un poco de músculo Lo justo Quizás para nosotros No sería ni una persona Con masa muscular Simplemente alguien definido Y eso básicamente Sería como un menfisic Sin la gran parte De la masa muscular Hostia duda Para que te hagan una idea Entonces tu por ejemplo Hiciste algo para ello ¿Perdiste masa muscular? Si Bueno a ver Yo Mira Yo tenía claro Que por mi altura No iba a llegar Demasiado la vez Con ese certamen Así que Me quedé más definido Sin llegar a hacer Algo tan extremo Como cuando Participé en menfisic Y eso Tampoco estaba dispuesto A sacrificar Mucha masa muscular Para eso Porque No me No me gusta Que el menfisic Delgado Así que Aparte coño Con el trabajo que te da Haber ganado Para no llegar lejos En el modelaje Te vas a poner A quitar games Exactamente Y en el tema de mister Pues cuentan muchas más cosas Aparte del físico La oratoria Que es para Barrio idioma Los estudios Hostia Pero lo de la oratoria Yo cuando he visto Les hacen preguntas Comprometedoras A Sobre todo A las mises Y salen Hostia Y cuidado Si 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 Algunas quedan Que también la pregunta Va con Con veneno Hay que tener en cuenta Una cosa Y es que Tiene unos nervios Increíble Ya Si tú Yo por ejemplo Porque no llegué A la sección de preguntas Porque claro Yo la Lo dices como Celebrando En plan de Bueno No he llegado lejos No me he comido El marrón Es al contrario Porque yo recuerdo Que hicimos Como una especie De simulacro Día anteriores Y me hicieron Responder a mi Una pregunta Y la persona Que organizaba esto Me puso como ejemplo Como diciendo Veis Así si tienen que responder Porque las personas Que estaban antes respondiendo No decían cosas Como demasiado coherentes Entonces Pues en ese apartado Si me hubiese gustado llegar La verdad Y También que tienes que tener en cuenta Que Cuando llegas a la fase de preguntas Como he dicho Te pones muy muy nervioso Son Quizás hay muchas personas Que no están acostumbradas A hablar en público De repente Ve en un escenario Un montón de personas Y No saben muy bien que decir Aparte de los propios nervios De saber que Te la estás jugando Para conseguir Un puesto u otro Pues en mi caso Pues comparado con los De más Por lo mejor Lo que mejor se puede dar Es el poder de oratoria En ese caso De tener la fluidez De tener una pregunta Y saber exactamente Que responder Y me imagino Por ejemplo Para el día En cuestión Haréis como una puesta a punto Un poquito igual Jugando con los líquidos La carga del hidrato Un poquito ¿Jugáis con eso? Con los líquidos? Si Bueno al final Hay varias personas Que tienen su preparador Entonces Le decían exactamente Que hacer Pero yo ya te digo Me lo tuve un poco más relajado Si que es verdad Que lleve un físico Que estaba bien No Como digo Todo petado Para lo que son ellos Si 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 A ver en comparación Quizá En cuanto a masa muscular en si Ya no hablamos de estética Sino en cuanto a Sí A músculo Quizá Era el segundo O el tercero Más fuerte Porque bueno Recuerdo que había uno Que si le daba muy muy duro Al gimnasio Y está bastante grande Y de hecho casualmente Llegó a la final Y esta persona Pues En la respuesta Ahí Es decir Vio una respuesta de esas Que tú Te has comentado De la Miss Que te ha quedado diciendo Que habrá que ha dicho Es que yo he visto respuestas Que tela Que dice una cosa Que te ha bocado nervioso Y otra cosa La locura Que ha dicho Que tela Porque yo creo En algunas de esas respuestas Es un tema Que se nota Que desconoce Y hace como la de niño Contestando una pregunta De examen Que empieza ya A ir por todos lados Es como Si no conoces Es casi mejor Una respuesta genérica Y te dice una cosa Genérica O incluso Igual quedas mejor Diciendo No solo respondes Sobre temas Que desconozco Que igual tú te quedas Pero dices tú Cuidado ¿Sabes? Sí, sí Digo casi mejor Que hacer el ridículo Y aparte Muchas veces No es la respuesta Que da Sino cómo lo dices También Te tueas Y te hagas Alí Exactamente Vale Tú has dicho Que no te identificas Como modelo Como tal Pero tienes que ser sincero Te has tirado alguna vez El rollete ahí Por Instagram Hablando con chiquillas Y tal En plan de La tiras La tienes puesto en Instagram En que eres modelo Mira Tuve durante un tiempo Puesto lo de Mister Internacional En Merida 2021 Después lo quité Y lo que Ahora mismo Si lo mira No está Y lo que sí que tengo puesto Es como una imagen fijada Cuando salía en el periódico Como que iba a participar Porque al final Pues bueno Es una parte de mi vida De la cual Estoy orgulloso Por así decirlo Así que lo tengo Ahí fijado Y sí Te verificaron en el Insta Por eso O has pagado No, he pagado He pagado He pagado He pagado Ratón Sí, sí, sí Al final Pero por qué pagáis Vamos a hablar de eso Pues mira Por qué pagáis No crees que es un poco postuleo Bueno, lo voy a explicar Lo primero es que Antes de que salís A la notificación A la gente De Oye, tiene la opción De que se te verifique Antes de eso Había otro método Que era Irte a la página web De meta Y ahí Enviar una solicitud Para que ellos Te dejen hacerlo Entonces Ahí por ejemplo Le dices Bueno Mi cuenta se puede diferenciar Al tener el verificado Y Y poca gente sabe Que tienes que ir a esa cuenta A enviar la solicitud Y todo eso Después ya Cuando vi que En todas las cuentas de Instagram Le enviaron ese mensaje Pues dije Vale Con eso no te desmarcas Y aparte de eso Yo vi un artículo En que decía Que puedes tener muchas ventajas Por tener el verificado Y claro Yo dije Vale A la empresa de Instagram Le conviene Que la mayoría de gente Esté verificada Con lo cual Probablemente De más repercusión Más alcance Y todo ese tipo de cosas Y Entonces lo hice un poco por eso Ahora mismo estoy en una fase de prueba A ver si me ayuda O no me ayuda Y Si veo que no Pues claro Me lo quitaré Porque para qué quiero Estar pagando todos los meses Son 17 pagos al mes ¿No? Si algo así 16 o 17 No pago yo ni Netflix Voy a pagar eso tú Pues si no paga Netflix Seguro que no paga eso Está claro ¿Cuánto vale Netflix? Pero No sé Quizás Bueno depende del plan ¿No? Hay uno que vale 14 ¿14? Sí Lo fruto es que lo usaría Soy una rata Sí Depende si lo quieres Full HD 4K Ese tipo de cosas Full HD 4K Ya 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 tengo miopía Ya Con Full HD No me has contestado ¿Ligoteas con el rollo de modelo o no? No Realmente no Realmente no digo No Soy modelo O he participado en En Mister Pero igual ella te saca el tema Te dice Oye He visto que tienes en tu perfil Y tú Bueno Mister Almería 2021 Sí Me sacan el tema Lo hablo Pero como una cosa más Porque como te dije antes Realmente no me considero Un modelo Porque también Mira Yo no tuve que pasar un proceso Para participar en Mister Internacional España 2021 Yo estaba trabajando en una tienda de ropa Y era mi último día Ese día Fue un hombre con su hija A comprar una camiseta Yo ya cerré la tienda Y estaba literalmente Montándome en aquel día En el patinete eléctrico A punto de irme Y de repente veo que viene Corriendo este hombre con su hija Entonces pues bueno Porque le tenía que quitar la alarma ¿Vale? Que en esa camiseta Pues se quedó puesta Entonces pues Quito la alarma Y todo eso Y la chica se ve que le dijo a su padre Que quizá le interesaba Que tuviese el número De una persona en Almería Que es famosa por eso Por fichar a gente Que después Lo lleva a participar O en algún reality O en algún certamen O algo así Y bueno Él me envió a Dos agencias de Madrid Solamente he ido a dos Como te he dicho Me rechazaron por altura Y Y en Almería en concreto Cuando vamos a ese certamen Pues normalmente no hay que pasar Ningún proceso De competir contra otros Él me tiene fichado Pues le gustaba mi físico Como para participar ahí Y me dijo Venga Si te interesa Participa Y yo venga Él tenía potestad Y tú le encajaste Y dijo pues tú Sí exactamente Así que tampoco hay algo Como de lo que me sienta No he participado Porque soy aquí He quedado por encima De otras personas Algo más Porque pinitos de modelaje Rollo fotografía Para lo que sea Revistas Cosas así ¿No has hecho? No Hace poco También toca decir Que estoy en proceso Me han hablado Una empresa de Argentina Para hacer algunos vídeos Entrenando Para Movistar España Para una aplicación Pero Bueno He pasado mi presupuesto Y a ver qué tal sale Eso A ver si lo aceptan Pues como ha sonado eso Sí Bueno claro Te has pasado ahí La dolorosa No es que no sabía No realmente Como tampoco Esté acostumbrado A este tipo de cosas Como te dijo Pues estuve pensando Un ratillo A ver qué cifras Puedo decir Pues creo que esto Es coherente Se lo digo A ver si huele ¿Se puede saber cuánto? Pues no sé Si se puede saber Pero algo muy desorbitado Bastante a menos que mil Porque tengo una idea Joder Te vendes barato Cabrón Sí Porque por enviar Cinco vídeos entrenando Como tampoco tengo Un manager Que me diga Pero en estas cosas Hay que tirar para arriba Ya Que son empresas multinacionales Probablemente Así está metido Movistar por ahí Con la que nos hace Que me llaman en la siesta Sí Yo he ido de partillo Un poco Porque no tiene Ninguna referencia Es decir ¿Qué le digo? 3.000 euros Y después lo dejamos 1.500 No sabía Así que bueno Bastante menos de mil También estás Has estado implicado En procesos de selección Para reality shows ¿No? Sí Cuéntanos un poquito Pues mira Este último verano Que estoy en Madrid Siempre como te he dicho antes Me he estado reservando Las vacaciones Porque Normalmente Cuando un informe Se acerca el verano Ya me llaman Para algún reality Entonces pues En casi todo He llegado a la fase final Y de hecho Uno estuvo a punto De participar Y después de haber comprado La ropa Haber comprado La maleta Haber firmado un contrato Haberme hecho test De todo tipo En diferentes sitios De PCR de COVID De transmisión sexual Para ir en el papel De antecedentes penales Pues ya sabes Muchas cosas Y decirme que 100% Iba a participar Y todos los días Llamar de psicólogos Para ponerme en prueba Para ver si Si encajaba Si encajo Para ese reality Pues como Tuve que vacunarme Con la segunda dosis Para poder viajar A veces que no se pronuncia así Yo digo Sirlanka Pero sé que es una isla De la India La gente probablemente Me entienda Irlanca quizás se dice No sé Pues Me dijeron Viaje unos días más tarde Con el resto del equipo Porque para que Sepamos 100% Que está validado La segunda dosis En la cartilla Pues vamos a esperar Unos días más Total Que quedan muy pocos días Para hacer el viaje De hecho me sacaron el billete Y me dijeron No, no Que hemos metido Un chico por ti Que de hecho fue el que ganó El reality Wow Si un chico así de mi perfil Así bueno Moreno, ojos verdes Y ese tipo de cosas Y ahí me quedé Hostia tío De hecho A veces tenía ganas de ir Porque Me habló un chaval De De Almería Que resulta que Tenemos un amigo en común Y me dijo Hostia Pues si mi colega También va a participar ahí Estuvimos un tiempo hablando Teníamos muchas ganas De ir para allá Todo el rollo Y bueno Pues ahí quedó la cosa Hay un punto del contrato Que decía En cualquier momento Te puedes Te puedes largar Así que Me parece curioso Bueno a ver Es bastante Lógico Lo del Lo que has dicho De controles De enfermedades De transmisión sexual Que es como que dan por hecho Que ellos van a juntar Y que la naturaleza Sigue su curso ¿No? ¿Qué tipo de programa era? Sí pues A ver Eran dos chicas Si no me equivoco Y Habían dos grupos de chicos Los buenos y los malos Entonces en la entrevista Que te hacen Por todas las preguntas Que te hacen Al final quieren sacar Lo suficiente de información Como para clasificarte Uno de los dos Entonces pues Tampoco me dieron Muchos detalles De que pasaba Si la chica elegía El bueno O que pasaba Si elegía el malo Lo que estaba claro Que si te quedabas Con una de las chicas Ganaba Y ganaba un montón De Bueno ganaba dinero Y ese tipo de cosas También es verdad Que Que Bueno Que no he visto El reality Así que no sé exactamente Tampoco me dieron Mucha información Cuando me dijeron De participar Creo que se llama Aún se es joven Antes de los 30 O algo así Algo así Tiene el nombre Me han dicho Que está bastante bien Porque no No es parecido A la isla de las tentaciones Tiene más Es un formato diferente Así que bueno Claro La isla de las tentaciones Ahí vamos Fijísimo Que les piden controles De todo Sí seguramente Ahí si quedan por hecho Me parece gracioso Cuando van a empezar Con el acto Lo veo lógico Pero me parece curioso Me parece muy curioso Vamos a pasar Al bloque número 3 Tu canal de Youtube Sí 127.000 seguidores Y has sufrido Lo que le llamo yo La maldición De los vídeos virales Que en tu caso Está como Muy acentuado Sí Bueno los dos Lo llamo igual Al final Sí muchas veces Hago directo en TikTok Y si me preguntan Por Youtube Digo exactamente eso Que es la maldición De ser viral Pero no solamente Me pasa en Youtube Sino en varias plataformas En TikTok lo mismo Tengo unos pocos vídeos virales Y por eso también Tengo 167.000 aproximadamente Pero además vídeos Apenas tienen repercusión Y al final pues Hice la primera parte La de Boisin Que a mí se te pasa esto Siempre el título de estrella Y pues nada Estaba con un amigo Quisimos hacer la coña De grabar eso Porque lo oímos por ahí No sé si era Conor Murphy o quién Probablemente Y dijimos Venga Vamos a ver qué pasa Y pues nada El vídeo llevaba como 5 o 6 meses subido A lo mejor tiene 1.000 visitas Pero de repente De un día para otro Pasó de 1.000 a 15.000 Creo que yo estaba flipando El típico chaval O no tan chaval Que quiere ser youtuber Y de repente ve que su vídeo Está creciendo Que la gráfica te mete un pico De 15.000 a 35.000 Cada día que pasaba Era muchísimo más Entonces Dije Hostia Este es mi momento Voy a hacer otro vídeo Justo después de ese ¿Qué puedo hacer? Respondiendo a los haters Tuvo muy pocas visitas Y me di cuenta Que mi canal solamente funcionaba eso Y de hecho Siempre pasa lo mismo Pasaban 5 o 6 meses Hasta que pasasen esos meses Aproximadamente No explotaba el vídeo No era algo Progresivo O sea, uno de ellos Nunca te explotó en la salida Siempre fue una vez Nunca, nunca, nunca Entonces yo siempre he dependido Creo que del algoritmo de YouTube Nunca ha sido porque Como yo tengo muchas personas suscritas Rápidamente lo van a ver Entonces yo actualmente Pues a lo mejor subo un vídeo Entrenando O hablando de algún tema 300 visitas En comparación con un vídeo más viral Que tiene casi 10 millones Claro, y me imagino Que eso te pegará a bajón Decir, joder Me cubro un vídeo Y no tengo una comunidad Consolidada De hecho En parte un error No soy tan constante Por eso Porque a lo mejor dices Voy a estar con el proceso De editar el vídeo Grabarlo Todo ese tipo de cosas Y después estaré en muy pocas visitas Y un poco Como que te da un poco de pereza Pero obviamente No tendría que tener esa mentalidad Lo sé Tendría que estar haciendo contenido Toda la semana Hasta que Es que yo En tu punto Tendrías que centrarte En ser viral siempre O sea En intentar buscar la viralidad En que todos los vídeos Yo he visto que tienes vídeos De no sé qué De yendo al cine solo Sí, sí Yo directamente Iría a lo que A lo que te ha funcionado Que si vídeos virales De voy sin camiseta De Hablando con chicas De qué músculo prefieren De los hombres Sí, las entrevistas De preferencias Femeninas Todo este tipo de cosas Yo explotaría todo eso Sí, al final incluso Estuve pensando En crearme un canal secundario Por si ya tenía Ese canal Jodido de algún modo Por el hecho De Del ratio De muchas personas Suscritas Con poca visita En X tiempo Quizás eso hace Que el vídeo No siga recomendándose Y creciendo No estoy muy seguro Pero Bueno Al final Ese canal Lo quiero usar Como un canal principal Para hacer ese tipo de cosas Cosas virales Y después Si me funciona Y demás Pues quizás Si quedaría un canal secundario Para vídeos quizás más personales Que me apetece hacer Y ese centrado Simplemente en ser viral Tu vídeo más viral Tiene casi 10 millones de visitas Sí ¿Se puede saber Cuánto dinero te ha dado ese vídeo? Pues A ver No sé Si tengo más configurado El tema de la monetización Tampoco O sea También es verdad que En la primera parte Por ejemplo Tiene 6,7 Pero como No sabía cómo iba el tema Lo hice En aquella época Era 10 minutos ¿Vale? Para poder poner muchos anuncios Pues Eso solamente Tuvo un anuncio Por el hecho de que Era de menos de 10 minutos En el segundo Ya no cometí ese error No sé si de hecho Al final salgo un montón de tiempo Hablando para que ya sea 10 minutos Pero ese vídeo Sabía que tenía que ser de 10 Cobre aproximadamente 5.000 5.000 por 10 millones de visitas Sí También es verdad que Por ser un Si hubiese sido un tipo de contenido Pues ya sabes De cripto De todo ese tipo de cosas Hubiese pagado muchísimo más Hombre 5.000 sin ser un vídeo De 10 minutos No, no Sí era 10 minutos El segundo Ah, el más viral Pero ese cuántas visitas tiene Casi de millones Ah, ese Vale, vale Sí, ese Vale, vale Es que al principio Cuando te había preguntado sobre el otro Vale, vale, vale No, sí No, del otro Del primer vídeo Que tiene 6.7 Y solamente tiene un anuncio A lo mejor fueron 800 euros Con casi 7 millones 7 millones Sí La leche bendita A ti te gustaría vivir de las redes ¿Es algo que te llama la atención? Sí, sí La verdad es que Me encantaría Me encantaría poder vivir de las redes Y poder inspirar a otras personas Entretener a otras personas Al final te sientes bastante más realizado Sí que es verdad que Por un lado Imagino que a todos los que venden las redes Le tiene que dar un poco de miedo Por si no siempre es constante El tema de las visitas Tener gente leal Que vea todos tus vídeos Etcétera Pero sí al final Me gustaría También te dar la oportunidad De poder vivir en otro país No tenés que quedarte En España sí o sí Porque Si eres funcionario Por la única opción que tienes Ya sabes Y sí En un principio Lo que haré será Compaginarlo con el tema De ser Cuando sea guardia civil Pues seguirá igual Compaginándolo con las redes sociales Pero si algún día Fuese tan 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 bien Me plantearía Dejar mi trabajo Y dedicarme solo a eso ¿Y alguna vez Estás analizado Y sabes Que ¿Qué te puede faltar? Primero La constancia Tengo que ser más constante Imagino que también será Pues hacer Vídeos Del estilo Que estás haciendo Debo decirme Si te pasa esto Aunque No me siento demasiado realizado Porque está bien Que sea viral De vez en cuando Por eso Pero no creo que Todo mi contenido También se base en eso Aunque Quizás la estrategia Que debería seguir Es la que te he dicho Ir a muerte A ser viral con esa cuenta Y después Ya si quiero hacer Otro tipo de contenido Una cuenta secundaria También me haría mucha ilusión Por el tema de Si tuviese un público grande Ya sabes De hacer directo en Twitch Y ese tipo de plataforma Y porque también Contactas mejor Con la gente Conectas mejor Ese punto es muy interesante Porque Si tú no hablas No conectas Claro Tú Si te ven Esos vídeos Son muy virales Te ven ahí paseando Las reacciones de la gente Pero no llegas a conectar Con esa persona Adicto a las reacciones Y a un contenido De usar y tirar Claro Al final lo ves Vale Si me he entendido Durante un rato De hecho No se quedan Con tu cara Seguramente No, no, no Mucha gente No, si De hecho Cuando de repente Alguien ve Que tengo sus suscriptores Y dice Hostia Como tienes suscriptores Ah no Mira porque soy un vídeo Hostia Pues ese vídeo Lo he visto yo Pero no te ubicaba No, no, no Que va, nadie me reconoce Por esos vídeos Y por ejemplo A ti te reconocen Por la calle No La única La única vez Que me he reconocido Y ha sido Hace no mucho Ha sido Por subir entrevistas En TikTok Entrevistas típicas Como lo que has visto tú O sea Solo te han reconocido Una vez No, no Unas cuantas veces Bueno En mi gimnasio Por ejemplo En el fitness park De la Oasis Pongo que me hayan pedido 3 o 4 fotos Y quizá En mi gimnasio De roquetas De mar Porque yo dentro Bueno Yo soy de Almería Pero estoy en Roquetas Roquetas En el más típico sitio De veraneo Sí, sí, sí Totalmente Pues allí quizá Un chaval Me pidió una foto Pero ya está No me No, es muy raro Que a mí me reconozca Por YouTube ninguno Por YouTube nadie Esto es muy curioso No lo digo Para quedar por encima tuyo No es la intención Pero claro Es curioso Porque tú tienes 127.000 Yo tengo 139.000 Que números Es bastante similar Y a mí sí que Joder A mí me han reconocido mucho Y claro Yo creo que es por esa Esa conexión Que tienes con la gente Porque yo no paro de hablar O sea Yo otras cosas no hago Pero hablar hablo Que vamos Que no callo Al final También tienes que tener en cuenta Que yo cuando veo De donde me ven Casi todo el mundo Creo que era de México Ah Argentina Y otros países De Hispanoamérica Y después ya si eso Perecía España Claro Es que yo es a la inversa Yo tengo 80% público español Claro Entonces claro Por eso luego Yo sí que voy a un gimnasio Y a mí sí que Yo siempre que cambio el gimnasio A lo mejor O sea depende también Esto ya sabes como es A lo mejor un día Coincides Te reconocen cuatro Y luego un día No te reconoce nadie Pero normalmente Cuando yo cambio el gimnasio En todos los gimnasios Siempre hay alguien que Cuando pasa algo viral En la comunidad fin de española Ahí estás tú Claro Y van a ver Y sobre todo también Que no he parado Que son muchos años Toda la semana Ininterrumpidamente Toda la semana ¿Cuántos vídeos Próximamente sube la semana? Yo estoy subiendo Tres vídeos a la semana Claro Y llevo años Pero igual años Cuatro años Sin fallar un vídeo a la semana O sea cuatro años Pero sin fallar O sea he pillado el COVID Y no se falló esa semana O sea sin fallar Cuatro años Sin parar Entonces claro Lo que te digo La comunidad La conexión Es que hablar Tío conecta mucho Con la gente Sí, sí, sí Porque tú te expresas Se sienten identificados Es que es parte de Es una pequeña parte De su vida A lo mejor Por ejemplo Yo con la misa Hay mucha gente Que espera cenar Me dice Oye Pater ¿Cuándo subes la misa? Que se me enfría la cena Como que es un momentito Sí, ese momento de desconexión Sí, tío Es muy bonito Es muy bonito eso Se entretengan un poco Silviendo a sus problemas Y simplemente ven el contenido Totalmente Muy bonito Chicos Pasamos al último bloque Que esto es un poco Va a ser como charlas De estos De veteranos de guerra En plan de yo En el ejército de tierra Tú en el ejército del aire Vamos a comparar aquí De ejércitos Porque bueno Él está en el ejército del aire Me te va a preguntar Cómo has compaginado todo Cómo es un poco la vida El día a día De un militar Dentro del ejército del aire Porque igual a mucha gente Le sorprende Entre distintos ejércitos No nos mezclamos mucho ¿Verdad? Sí Bueno Imagino que será Porque Simplemente Una base Está alejada de otra En cuanto a No sé por ejemplo A legión en Almería Y La base Aérea de Torrejón Al final no son Como una base Del ejército del aire Está pegada A una del ejército de tierra Ese tipo de cosas Pero Sí También un poco De pique sano Imagino Entre Yo si te soy sincero Claro La parte del ejército de tierra Es como la más grande Y el ejército de aire Tenéis muchos menos destinos Mucho menos personal Pero sí que es verdad Que en el ejército de tierra Se escuchaba Que era como que erais Los que mejor vivíais Sí Que erais un poco Como los pijos Dentro del ejército Entendiendo pijos Como que vivís muy bien Que estamos en un hotel Tal Sí Pues En parte llevan razón Es decir Si no está Una unidad Que es bastante operativa Y demás Yo considero Que se vive Bastante más Más cómodo Más tranquilo Y también viendo que Bueno mi padre Como te he dicho Ha sido legionario Toda su vida Se jubiló hace poco Y sí En comparación con él Y lo que he visto De otras personas Que están en la legión O en el ejército de tierra En general Pues Es bastante diferente Al final Si quieres un estilo de vida Algo más tranquilo Sabes que en el ejército de aire Va a tener muchos sitios Donde va a estar cómodo Y si lo quieres Si lo ves como Una inversión de futuro En cuanto a después ser Por ejemplo Guardia civil Pues está genial Porque tienes tiempo Para estudiar Hay muchos sitios En los que no tienes Que hacer maniobras Simplemente Tu jornada laboral De ocho horas Y Claro Mucha gente Utiliza el ejército Como un trampolín Precisamente por eso Estabilidad Te da ciertas ventajas Te da ciertas ventajas Exacto Para ser sargento Guardia civil Normalmente Y Por ejemplo Claro El ejército igual Del aire Desde afuera La gente piensa Sobre todo En los pilotos Pero realmente La mayoría De personal Será como una especie De entramado De servicios Para esos pilotos Que serán Como los elegidos Y todo el resto De personal Es para los servicios Que corresponden Me encantaría aquí Marcarme la de Soy piloto Y Fíjate que guay Pero no Hay muchos puestos Puedes estar en hostelería Ser un camarero Puedes estar Como en mi caso En infraestructura Puedes ser Puedes ser un albañil Un carpintero Un electricista Hombre Siempre teniendo en cuenta Que eres militar Obviamente Me refiero Cada X tiempo Tienes que hacer Tus prácticas de tiro Etcétera Pero que Si al final Me llevas parte del tiempo Yo por ejemplo Hago la función De albañil Como te he dicho antes Al final Todo se sabe Si no lo digo ahora Se sabrá algún día Entonces pues sí Soy un albañil Por eso No hace falta Que me comentéis Cada vez Cuando cojo un pico Y una pala Y voy sin conseguir Pasar esto Porque sí Lo hago Yo es que me había Querido aquí un inciso Porque a mí me ha pasado Yo he estado En muchos destinos Estuve en uno Relativamente operativo Porque era un regimiento De infantería Y pues tenía Lo típico Su carrerita De 10 kilómetros Por la mañana Luego tus maniobras Y tal Y todas estas cosas A priori Una unidad de estas Es como operativa Y es como Joder Que es donde estás Más puteado ¿Vale? Y luego las unidades De servicio Esto lo estoy explicando Para la gente Ya sé que tú lo sabes Las unidades Las unidades de servicio Como que se ve Que viven muy tranquilos Porque no tienen maniobras Y tal Yo he currado mucho más En una unidad de servicio Que en el regimiento De infantería ¿Por qué? Porque en la unidad de servicio Me metieron de jardinero Me comía todo el sol De brozando Con la podadora Con la no sé qué Todo el día currando Y obviamente El jardinero puede sonar Como un jardinero Que puede ser un trabajo Muy físico Y estás ahí Con las herramientas Por eso digo Que hay veces Que las cosas se engañan Y yo en el regimiento este Pues coño Porque cuando estaba en forma Corría todos los días Estaba ligerito de peso Pues bueno Correr todos los días Es 19 metros Te acostumbras No pasa nada Sí, de hecho A mí me gustaría A ver Yo en mi caso Por ejemplo No corro todas las mañanas Porque no forma parte De nuestro trabajo La UME Que si está en nuestro cuartel Sí que lo hace Siempre vamos por ahí corriendo Y Y sí Estamos por mucho tiempo Al sol Cuando hace frío Pues hace frío Cuando hace calor Hace calor Ya sabes No es un trabajo De oficina Obviamente Hay días Que se trabaja más Otros menos Pero bueno Ahí estamos Y por ejemplo Tú tienes contacto directo Con los aviones Sí Con pilotos Sí, sí Cabe la posibilidad Incluso De que vayas de copiloto Y te den una vuelta O eso ya es Inverosímil totalmente Ojalá Imagino que tendrás que tener Un buen amigo Un enchufe Para darte una vuelta En un caza Pero al final Como una infraestructura Estamos En toda la base Haciendo cosas Pues en ese apartado Bueno Que al final Podemos estar En la pista Donde despegan los aviones En otra zona Donde están los helicópteros De la Guardia Civil En un búnker subterráneo Y al final Pues tienen más trato Con las personas de allí Y ven muchas más cosas Hay personas Que a lo mejor Si todos sus días Están en una sola oficina Pues no ven nada Al menos que Les dé a ellos Por coger el coche Y irse de un sitio a otro ¿Manejas de cazas? Yo fui un poco friki De chaval En los cazas Para que estoy un poco obsoleto ¿Manejas algo tú De cazas? Lo justo O a lo mejor Si lo justo Sé que estamos El F-18 Eurofighter Y poco más Sé que los últimos modelos Los tienen Estados Unidos Y que Marruecos También lo está teniendo Porque Se lleva bastante bien Con Estados Unidos Y que Tengo entendido Que muchas personas Incluido Militarias de Estados Unidos Van a España A que le enseñen Cierta Maniobras de pilotaje Y demás Porque aquí tenemos Muy buenos pilotos Pero es como todo Si no tenemos Las herramientas necesarias No podemos estar a altura Pero sí También He escuchado por ejemplo Amigos de mi padre Que está en la legión Hablar de Operaciones conjuntas Que han hecho españoles Con militares de Estados Unidos Y militares de Estados Unidos Decir Que los militares españoles Como que Son la hostia Pero que nos falta Lo que nos falta Básicamente Nos falta material F-18 Hornet No sé si sabía Es que he sido F-18 Que básicamente Es un caza Que tiene muchos años Pero que es un caza Polivalente Que es la hostia O sea Es un caza Que salió muy bueno El tema despegues Se escucha Son destruyendo ahí De la hostia ¿No? Sí, sí O sea Llega a ser molesto Llega a tomar Precauciones De tema cascos Sí, si estás trabajando Cerca de donde Despegan los cazas Lo que pasa es que A ver No trabajamos Tan tan cerca Ya Como para que Tengamos que ponernos Protección Pero sí que es verdad Que sí Se escucha muchísimo Y de hecho Cerca iba a ser un centro comercial Y ha estado todo el mundo Siempre sorprendido Viendo los cazas Ahí de lejos También se escucha Bastante fuerte Cuando despega alguno Pero Pero sí La verdad Hubo una ocasión Que sí que es verdad Que tuve que hacer Pues Ya sé Algunas cosas de albañinería Por ahí cerca De donde despegar un avión No avisaron De que iba a despegar un avión Pero el sonido Es increíble Sí, sí Tienes que te aparte Los oídos Porque Porque te quedas a sordo Tía A mí me molaría Ir de visita Impresiona mucho Sí No sé Pues algún día Si quieres ir Ya sabes Haz un pase Si tiro de contactos Encima yo Que tengo la team O sea Si vas conmigo Hacemos un pase Y fuera Y se puede dar una vuelta Por ahí Sin problema Y los cazas se ven de cerca Sí A ver Si me acercas a los cazas A ver También te digo que Yo cuando llevo una visita Nunca lo he llevado A la zona de los cazas Pero creo que quizás No es tan complicado Porque como hay una cafetería Por ahí y demás Si está abierta Y va a tomar un café Yo muchas veces He desayunado por ahí Aquí está tu mesa Y estás viendo Justo enfrente Un montón de cazas Y demás Así que Genial Unas vistas curiosas Para ser piloto Se supone que ya tienes que ser Puede ser de oficial para arriba Sí Si no me equivoco Tienes que ser oficial Y bueno Pues ya sabes tener tu carrera Y todo ese tipo de cosas Y bueno Es un proceso Bastante complicado Y luego eso tiene relación Con un piloto comercial Quiere decir Tienen facilidades O es distinto O como funciona un poquito ¿Sabes algo? Pues Sinceramente no sé demasiado Pero estoy seguro De que si ha sido piloto En el ejército Va a tener muchas facilidades Para trabajar Por una empresa privada Totalmente Son muy bien vistos Igual que si ha estado Como de camionero En el ejército Ese tipo de cosas Pues Siempre lo ven bien Los típicos carnes Que te sacas En el ejército Yo no he tenido esa facilidad Por desgracia Porque me mira Yo he sido un huevón Tío Yo he estado 16 años Y me saqué solo El BTP El BTP Para una posición Vale Si Yo a mí Me vendría genial Del camión De hecho Justo antes Mira Justo antes Bueno Lo estaba positando yo Para el ejército No sé cómo será ahora Aunque sé que Probablemente lo hayan cambiado Tener un grado superior Daba muchos puntos Entonces yo dije Vale Yo tengo claro ya Que quiero entrar al ejército De aire Y hay que sacar más nota Que el ejército de tierra Pues bueno Me voy a sacar este grado superior Que me gusta La educación física Me lo saqué Y justo cuando me lo saco Lo cambian Para que un grado medio Valga lo mismo Que un grado superior Y digo Vale genial Me lo he sacado Casi para nada Empecé a sacarme El carnet del camión Y ya me saqué El teórico la primera El primer práctico la primera Y cuando me iba a sacar Ya lo último El último práctico Que era el de carretera Pues me dio la noticia Que había probado Así que lo dejé un poco de lado Y al final Creo que incluso me ha caducado Así que mira Me hubiese ido muy bien Para la Guardia Civil Pero bueno Sí Hay que estudiar Para la Guardia Civil Sí, sí, sí Que darle mucha, mucha caña Que la gente va muy Bastante Incluso aunque tenga la reservada No, no Vete a muerte Yo he terminado contigo No tengo aquí nada más Ah bueno, sí Tengo una pequeña duda ¿Vosotros los del aire ¿Tenéis contrato de larga duración La tropa? ¿O eso solo es en tierra? Sí, hay contrato de larga duración Aunque sé que eso también Lo han cambiado Y antes de tener el contrato De larga duración Tienes que hacer varios contratos cortos ¿Tú cuántos llevas? Yo llevo He firmado La renovación ahora Y en agosto Hacía tres años Desde que juré bandera ¿Pues eso es un pollo, cabrón? Pues sí ¿Se llama también pollo? Sí, sí, sí Se llama pollo Dentro de los ejércitos Es como pollo Es al novato Sí Lleva un poco de tiempo Dentro de lo que cabe Hostia, entraste mayor Sí, sí, sí Yo es que entré con 20, tío Yo entré Lo tenía bastante claro además Yo es que Hace un par de años atrás De haber entrado el ejército del aire Pues Me dio para entrar A regulares en Melilla Pero claro Me lo planteé Y dije Vamos a esperar un poco más Para tener algo más de calidad de vida Ya Hombre, sobre todo si quieres estudiar Sí, porque al final Después conoces mucha gente Que se han metido a ese tipo de cuerpos Y se han salido al poco tiempo Porque te meten mucha caña Ya Sobre todo Yo lo que siempre he visto peor De los destinos operativos No es en sí la caña que te dan Sino el tema de compaginarlo Con la vida social Porque muchos estás Que si continuada Que si maniobras Vuelves a cuartel Maniobras Pues O sea, incluso hasta para tener novia Tío Estás cada transporte fuera Sí, al final tengo entendido Que quizás te haces como Una semana de maniobra al mes Entonces incluso Para el tema de la masa muscular y demás Claro Si te gusta tener una rutina de gimnasio Sí, sí, sí Para mí es primordial Que pueda compaginarlo bien Con el gimnasio Así que si veo que mucho cardio Mucha maniobra y todo eso Pues lo siento por lo mismo Claro, claro Pues tío Yo he terminado contigo Si me quieres preguntar algo De mi ejército O lo que sea Lo que tú quieras ¿Cuántos años estuviste en el ejército? Necesitas llegar a la final del contrato O cumplir Creo que eran 18 años de servicio Entonces yo la lié un poco entre comillas Porque me quedan dos años de servicio Para poder pedir esta paga Llegados a los 45 Entonces en mi caso Yo estoy de excedencia Y si quisiera optar a esta paga Tendría que volver Y darme de alta Y cumplir dos años más de servicio Imagino que con el ritmo que llevas con YouTube No volverás A día de hoy Lo que digo yo Hay que tirar fuerte Si las cosas van bien Yo tiro, 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 tiro Y ya no sé Como tengo tiempo Tengo 38 Tengo hasta los 45 Son dos años Lo que tengo que acumular Tengo tiempo Entonces ya Si eso a partir de los 41 Ya veré Lo que pasa Entonces como no sé Cómo será mi vida A ver A mí apetecerme como tal No me apetece Volver Pero joder Tampoco hay que ser falsos Y obviamente Es una paga Que es una ayuda Bastante sustancial Porque además Si la gente no lo sabe Tú puedes trabajar en otra cosa Puedes ser autónomo Por ejemplo Puedes tener tu negocio Y tienes esa paga Entonces obviamente Sí que lo tengo presente Pero ya veremos ¿Puedo hacerte dos preguntas cortas más? Sí Vale La primera ¿Cuál es la persona Ya sea de la comunidad fitness o no Que te encantaría Entrevistar La que más ganas tienes De traer a tu canal? Puede ser de cualquier ámbito ¿Ah? ¿De cualquier ámbito? Sí, sí Alguien que tú admires Que diga Esta persona es increíble Yo creo que con Auronplay Tendría que ser la polla Tío No, mira Vegetta Porque Auronplay Ha aparecido Vegetta, tío Vegetta Además Vegetta No me va a ver Esto ya es un triple Le iba a mandar aquí un mensaje Pero Vegetta Sí que es verdad Que consume la comunidad fitness Es un tío que le gusta el gimnasio No da entrevistas No le gusta salir en entrevistas De hecho no le gusta Mostrarse mucho físicamente Sabes quién es Vegetta ¿No? Sí, sí, sí Yo Yo la persona que más Así de Personas lejanas del fitness Que sé que viene en la comunidad Era Jordi Wally Pero Vegetta no está informado Que también veía Sí, sí De hecho me mencionó Tío en un vídeo Hostia, fíjate Me hizo muchísima ilusión Me mencionó Porque estaba hablando De los análisis de proteína Sí Y dijo Hay un canal que se llama Pico de Oro Sí, es verdad Que ha analizado Proces Ha analizado tal Y los había visto Me hace ilusión Que te cagas Porque Vegetta es un tío Que cae bien Tío Es un tío que cae bien He visto poco de él Pero sí Estoy de acuerdo Sí, sí Es un tío que además Que está muy centrado En su trabajo Que hace contenido Vamos a decir Como para niños Pero cuando él hace reflexiones Es un tío que se debe Muy cabal Muy sensato Y como que me encantaría O sea, tener una charla con él Pero bueno Eso es más difícil Que te toque la lotería Ya Y la última Dale, ¿hay alguna persona Que hayas traído Simplemente porque sabías Que iba a tener Mucha repercusión Que quizá Te puede caer incluso Mal A ti Claro Bueno pues Pues soy la excepción De todos los demás A ver, caer mal Caer mal No Obviamente No con todo el mundo Tienes la misma química Pero caer mal No Es difícil De llegar a caer a alguien Puedes no estar muy de acuerdo Con él Pero tanto como eso Mira, quizás cuando grabé La primera vez con Jim Soka Fue como una especie De purga Porque yo con él Tenía como un pique Que luego se suavizó Pero fue Hay gente que incluso Me criticó En plan Él hace todo por dinero Y yo cuando terminaba Entrevista Me quedó una sensación De liberación Porque yo la había Como odiado Durante un tiempo Sí Me hace gracia Que me criticasen Llegaste al odio Sí, llega al odio Tío Y me hace gracia Que me criticasen Lo de Mira lo que hace por dinero Cuando yo al terminar La entrevista Tuve esa sensación De quitarme un peso encima De cerrar una tapa Y decir Tío, pues es que Ya me he quitado Esas pinitas Pues eso está genial O sea, me liberó más Que lo que me ha podido dar A nivel económico Porque obviamente Que tampoco Te va a cambiar la vida Claro, un solo vídeo Claro, por eso Quiero decir Y, boño, que no O sea, eso es una tontería Ya he hecho más entrevistas De hecho con él Sí, he grabado dos veces Entonces quizás con Jim Soka En ese momento Era con el que No O sea, ya se había suavizado El pique Y habíamos hablado por WhatsApp Habíamos hablado por Instagram Pero sí que es verdad Que el cara a cara Era un poquito más como No sabía cómo iba a reaccionar ¿Sabes? Sí, al principio Sería algo tenso Más tenso quizás Pues muy bien, tío Está mucho Un placer Que bien ha entrado esa palma Sí, sí, sí Está muy a gusto Espero que os haya gustado Voy a dejar ¿Vas a darle caña En el canal de YouTube? ¿Lo dejo? Sí, sí Vamos a darle caña A ver lo que pasa Con cara de un vídeo al mes Voy a dejar sus redes sociales En la descripción Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos En próximos vídeos Chao